La fe es lo más lindo de la vida Los culpables obviamente solamente fuimos por ser cabezas, en este caso era Leao y mi persona No solamente se jugaba con la camiseta, sino también con hombres, no nos dimos cuenta de eso Ya cuando quisimos reaccionar ya nosotros no, ya estábamos metidos ahí Hicimos reuniones hasta por las puras, pero a veces no te entra pues, no te entra Se arregló el tema del Taz y esa vaina y Alianza estuvo en primera división Lógico, eso está válido Pero es algo válido, entonces no es algo que no tuvo que haber pasado No importa, venía llorando en el carro porque son momentos que no te esperas, más allá de lo que había pasado Siempre tienes la ilusión de que te den esa oportunidad El año siguiente damos un equipo para jugar segunda Y terminas siendo campeón internacional Pero Luis, Luis Por eso yo digo donde entra mi frase, la fe es lo más lindo de la vida Pero esa es Alianza No, no Esa es Alianza Luis Esa es Alianza Esa es la cosa que pasa en la KDP No, no Esperemos que tenga esa posibilidad de poder volver a jugar porque obviamente creo que todavía podría jugar Es mi deseo La fe es lo más lindo de la vida